Sean todos bienvenidos al ranking de canciones de My Little Pony Equestria Girls, aclaro que se incluyeron absolutamente todas las canciones sin excepción, básicamente porque de esa forma llegaba a las 55 canciones y quedaba bonito xd, también aclaro que para tener igualdad de condiciones, absolutamente todas las canciones son en su idioma original, esto debido a que no todas las canciones fueron dobladas al español, y para aquellos que creen que mi top estará envasado aquí les dejo una imagen que demuestra lo basado que estoy el día de hoy, bueno con esto dicho podemos comenzar, a ver a ver, editor porque chucha pones el ranking funable, ya coloca el verdadero ranking, bueno bueno ya mejor comenzamos esta vaina. 5, 2, 1, 2, 3 j3 있는데 que ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!